¿Te lo puedes creer? A mí Y a mi ano Y venimos del LOL, así que si me ven un poco Más desanimado Es porque le pedí A una persona que apunte y no apunto Imagínense En Free Fire Pedirle a una persona que apunte y no apunte No, afuera no salgo Eso tampoco Voy a hacerme un agujero en medio de la casa Y voy a bajar, ¿qué te parece? Además, hay un bicho acá afuera Ven aquí, pelícano Toma ¿Y el pelícano? Que me toca y se va, Snake De nuevo acosador Ah, que me está partiendo el lomo Voy bajando ¿Qué logro es ese, Snake? Que se Que sepa Que antes estoy sobreviviendo Que me está cogiendo acá en el mar Y no me van a salir Tengo un poquito buggeado un cofre Uy Buggeadazo, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cogiendo Tierra? Sígueme y te sigo, crack Eres muy bueno jugándome Caes muy bien Suerte en tu canal Gracias Gracias Mara Aliens Más después me paso tu canal Y me veo que anda ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estas cosas después las veo en directo Así que no pasa nada Con los que me piden Eh, what? What the fuck? Quito esto ¿Qué está pasando ahí afuera? Estoy escuchando cosas Debajo Uh, aquí hay carbón Hola, Martin ¿Todo bien? ¿Qué onda, bro? Hicimos privado el servidor Porque había Gente que lo petaba muy fácil El otro servidor Así que Hicimos uno para una serie Y punto Y pensé que estaba picando carbón Esto no es carbón Ni idea de qué es esto Ahora te digo Se llama Titanium Del mini náutica ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Venimos de jugar LOL Yo estoy Bien Jodido Pero bien Mañana tengo que ir a buscar Los resultados De unos análisis Al hospital En base a eso Veré Qué tan jodido Estoy Pero Depende Uh, mira Tengo pico nuevo Uy Chesney ¿Viste Viste el mini náutica Tú? El mod Están partiendo La madre Eso es que Lo están jodiendo En plan épico Follow por follow Hola Diegaso Dos mil cuatrocientos No, pero si quieres Déjame tu canal En recomendados En Recomiendate Tu canal Por discord Y después paso Y me lo veo O de aquí O de aquí Que quieres que vea tu canal Y después paso y me lo miro Pero por discord Me acuerdo Esa es la diferencia Tiendo a acordarme más Si me lo escriben por discord Que se lo están cogiendo Estoy seguro Que se lo están cogiendo Uff Me están recogiendo Uff No me cogen ¿Qué estás haciendo? No estás Nada, nada Me están cogiendo Estás a la derecha Me guanchotearon Uff Me guanchotearon Pues nada El tema es que no sé Si me lo estás diciendo En serio O en chiste ¿Sabes? Cuando ¿El resario? Cuando la epicidad Supera la razón Y a la destrucción Exacto Eso mismo Lo que te dijo De inglés Por cierto Te voy a subir un poquito Hay un enderman aquí Que se está muriendo Voy a subirle un poquito El volumen En el medio Chicos Y se puso el micro En la boca Justo cuando le subió El volumen Ahí está Vale Hay mucho bicho Por aquí Mucho Mucho Bicho Y tú ya decidiste Un lugar para ir a vivir ¿Eh? O todavía Estás obtusísimo Por tu casa Y ya ¿En serio Me vas a tratar así? Como una madura Una peste No sé Ahí en ese mismo lugar ¿Para qué nos vamos a mover? Eh... No Esto Así Y otra vez Otro cuadrado gigante En una montaña No jodas No De cuadrado Estás hecha tú Con los cuadraditos ¿Eh? Sí A ver Es un bug De tu mínimo A ver ¿Me ves acercarte a mi mínimo? Un ratata No sé qué es esto Encontré un creeper De 20 mil cada vez A ver ¿Cuánto a que este eres tú? Espera estoy llegando No baje No baje No baje No baje No baje ¿Por qué? Baja por donde yo estoy Si no bajes Por donde estás ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah no 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 Ven primero Sube Sube y ve a casa Ve a casa Es que no puedo ir Y trae madera Y tengo madera Trae madera Tengo madera Entonces baja Ahí es ni de dónde Te metiste Ya vi de ladrillo Capa Ahí Ya Macho No 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 Te salgas No salgas Cuando te metes En estos lugares Avísame bro Si puedes Toma ¿Cuánto quieres de madera? Haz una mesa No haz una mesa Una mesa Pásame uno de madera Tan pobre estás Mísero Ahí tienes Ese es dicho Y te trae una mesita Toda guapa Mucho bicho Allá afuera No no salgas No salgas Salgo Tengo dos cojones Se que no hay nadie ¿Qué pasó aquí? Ah aquí pueden Exponarse De chupacabras No sé Exacto Pero ojo con mi Diamante Ni se te ocurra ¿Qué pasó? Ni se te ocurra Diamante No diamante No salga de teloto Puto ¿Tienes una espada de hierro? Tengo una espada de Titanio Ah no La verdad que tú Quieres o con eso Estoy bien No con esto estoy bien Tengo todo el titanio ¿Necesitas pico? No Tengo el titanio Ah ya me acuerdo Del creeper Que estás diciendo tú Uno que es como Un jefe En el galáctico Pero acá no Se acaba de descargar A un esqueleto El señor jefe ese Che hay una espada Mira Tomo Tengo un scroll Del electro Para eso Para eso Quería que yo le dijera Para que no Que le dijera De esas cosas Para dejarme a mí Sin ver nada Voy 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 Tú tienes esto Y yo tengo este Toma 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 Igual con el pico Se muere más Eso Que también me envenena A mí el snether Que genial ¿Esto es bedro? Uy ¿Cómo se vuelve aquí? ¿El E? ¿Cómo se vuelve aquí? No sé ¿Mini mapa? Ah Hay que diga que completar el laberinto Y te van un cofre al final ¿El minimapa? A ver Si voy siempre por la derecha Me imagino Que encontraré la salida ¿O no? ¿What? ¿Están mis cosas por ahí? Perdón Aquí están Estas son mías ¿Por qué se esparcieron Como porquería? Bueno Tengo una espada Cinderer ¿La quieres? De más Tú no le pegues A mi snether Yo le puedo pegar Yo le puedo pegar ¿Me escuchaste? Yo y el que se apareció De atrás No ¿Quieres? Hay piedra De ti No sé para qué puede servir No ocupes ¿No? ¿Un cofre? Tengo Lucky Blocks Para abrir Para el final ¿Eh? No No Aquí hay Blaze Zombies Y algo que me está pegando Para atrás Un mini Zombie De esos locos Vamos a atacar No se ataquen muchachos No se queden cortos Eso Eso Vamos que me prendí fuego ¿Tú estás abajo? Mira tengo uno de los bloques que te gustan a ti Y en ahí No muero No pasa nada Nada He vuelto T barra T p l Tu k Tú estás uno Uno más arriba ¿No? Sí O estás uno más abajo Ney Nada Veo mi punto de muerte No pasa nada No sabes tú Mucho Bueno Dios Me quieren prender fuego Las cosas Los Los Bichos estos Hay la tula Tengo Esqueleto Tocapelota De la especie De los Toca De un Blaze También Las toca Bastante Gratis A ver ¿No hay comida por aquí? Sí Tengo esto Uy 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 Iuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyzuyuyuyuyuyuyzuyuyuyuyuyuyuyuy cadre el uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyyyyy uf Vale Joder macho sí que sale bichita de mierda que cojones va a tapar Vale estoy en allá eh Sigo vivo No por mucho, pero sigo vivo. De puta madre, que así es que te pegan palizas. ¡Ostras! Apaga, 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 eso. Vale. Este hierro, ponme ahí. ¡No! Disco... Vale, no pasa nada. Un micho de piedra no me mata casi, pero... Si no huela que se murió. Sigo vivo, perra. Vale, ¿y esto qué es? Un mineral. Que se llama copper. El copper de toda la vida. Si, Snedder, no me dejas tu porquería por ahí. Ok, hay dos. Mejor me voy de este lugar. Pandemonium, que se hizo el Snedder. ¿Tú estás en la casa? Ven. Ven, 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 ven. Estoy como para abajo. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Encuentro... Acá es el único lugar donde he visto que encuentro ayer. ¿No? Sí, había... Ah, en la cueva que tenemos al lado de la casa, ¿no? Bueno, te dejo una espada Snedder adentro del cofre. Ah, no. Es cierto que no compartimos allí. Y esto, y tengo Endlily. Lili Ends. Vale, Snedder, ven conmigo. A CTP en cuanto estés. Estoy buscando, quiero. Bueno, Snedder, te quiero. Señor. Señor Nú. ¿Por qué este texture pack tiene...? O sea, no tiene texture de nada. ¿Qué texture pack estás usando, bro? Brok show de envío, no. Ahí está. Ahí está. Gracias a los que están viendo por YouTube. ¿Esto se puede crear? Opo, sí. Opo. Vale, estoy buscando... Un lugar para hacerme The House. Y voy a sacar Copper del suelo. Que me lo vuelo, que este te va a... Se va a ir a... ¿Qué? No, no, no. Yo hago mi casa donde yo quiero, eh. Vale. Uy, de las omejas, de las omejas parásito estas hay aquí. Con la carne todo está raro. Ah, cierto que no me he hecho un hacha. Pero estoy hecho un ha... Gracias por el follow... Eh, ahora me fijo. Gracias por el follow... Olaski. Olaski, pero... Madre, que ya fuera. Uno. ¿Cuánto soy? Bienvenido a la familia, bro. Me va a hacer una chita... Con una de citacraftiu... Igual creo que no me puedo hacer, ¿no? Va a quedarse en palos el hacha. Sí, va a quedarse en palos el hacha. Joder, macho, este bicho así que botas de mierda. Palos y carbón. Estamos en un Minecraft... Difícil. No sé si es hardcore, pero difícil. Tratando de sobrevivir. Pasando las penurias. Ah, güey. Pasarnos a todos los jefes. No, no es nether. No, eso la verdad es tú solito. Gracias. Hola... Uno... Uno, uno Gamer. Hola... Xlord... XDragon. Bienvenido... El que le dio al follow. Bienvenido, uno Gamer... A la familia. Gracias por estar viendo. Hola... Bueno, olaski ya puso hola. Hola. Hola los tres juntos. ¿Vienen juntos o...? Orgía. No, no, orgía no. Uy, a la punta del sauce amarillo. Pero... Que te veo y me agarra la tos por arriba... Por abajo... Por la... Uy... ¿Qué me pegó? Uy... ¿Tienes lag? No tengo... Yo... El uno... Sí... Escrito con C e I. Sí, X e... Ah, bueno. Bienvenidos. Los tomo como trellizos, ¿vale? ¿Cómo es Nate? Pero menos hacha. Wow. Perfecto. Perfecto. No, si acá estamos igual. Eh... Tendré que ir a cocinar porque tengo poca vida, ¿no? Si que hice... ¿Y qué es eso? Ah, la de... Iconitos de... De Nanatsu no Taisai. Gracias por el follow... ExlordXDragonX. Bienvenidos a la familia. Sí, para mí que te deberías hacer directo estas horas, ¿no? ¿Cómo? Sí, como que me ven más gente a la noche, ¿no? Exacto. No fui ningún pelotudo por las tardes ni por las noches. Tal vez... Tampoco me ven jugando mucho Lole. Lo que se le va a hacer. Es que Lole es una mierda. Sí. El enero está... Harto, pobrecito, macho. Pobrecito. ¿Tú crees que si yo tuviera ordenador estaría jugando a eso? Es que... Es que... El juego está lindo. Se lo hubiera matado a la mierda. El juego está hermoso. Lindo. Lindamente mal optimizado. Eso sí que está... Eso es una lanza, chicos, ¿no? Sí, es... La... Miliáscula de Nanatsu no Taisai... Y... La lanza de... De King. Tú no viste ese anime, ¿no? ¿No? Tú no viste ese anime. Va, tú que andabas de queriendo... Miren, yo que parece que... Aquí hay gente que sabe. Recomiéndale un anime a Snaid. Eso... Sietai. Está mirando a alguien y no sé qué. ¿De qué habla? Owe... Este sí que sabe. A ver. Tengo 26 años y creo que 17 viendo animes, ¿sabes? Para no saber. Esos bichos que se generan con las espadas como que me castran. No, y tú no viste los de fuego. Boku no pico. Sí, Nether. Mira ETS. Boku no pico. Está bonito. Es un buen anime, ¿eh? Es un buen anime, ¿eh? Está genial. Lo ves y no te lo vas a poner. ¿Qué dices esas mamadas? Yo ya sé por qué. No te lo vas a poder sacar de la cabeza nunca. Ya viste Otomedori. Otomedori. Anime del siglo. Que te vaya bien, suerte. Otomedori. A ver qué es. Otomedori. Si te estás riendo, cabrón. Uff. ¿Quién? Eh... Un momentico cerca en mi casa, eh. Sí, un poquito... Menos mal que no estoy compartiendo pantalla, macho. Sí, pero es de los que te gustan a ti. Cuando se te genera uno de estos bichos de fuego. Adentro de la casa. Che, Snake, mira. Tengo un compañero de habitación. XC. ¿No es un compañero? Sí, mira. Ah, está en mi... No está en mi casa. ¿Cómo que no estás? ¿Estás en tu casa? ¿Te estoy viendo de aquí? Ya se fue. Bueno, en la casa del cuervo. Sí, por eso. Ah, vale, vale. Ese fue a comer algo, chicos. Es neder, eh. Es muy... Muy así. No, a comer no. Vale, chicos. Voy a cambiar de episodio para YouTube, ¿vale? Así que nada. Un besazo un saludo. Suscríbanse, denle like. Y apoyen los canales.